... Antonia Nava. Héctor Jiménez. Es una película que sucede en una ciudad... ...donde parece ser que este virus amenaza... ...con hacer cosas extrañas a la gente. Siempre hay un reto para cada productor... ...que es el financiero. El financiero siempre es el mayor de los retos... ...porque una vez que uno está filmando... ...todos los retos se convierten en realidad... ...y todo es maravilloso. Ese fue un reto importante... ...y bueno, unir dos equipos... ...uno español en Barcelona... ...y otro en México, en Ciudad de México... ...para que esto se convirtiese... ...en una coproducción hispano-mexicana... ...y funcionase todo a la perfección. No, básicamente fue como un gozo... ...no participar en una producción española... ...en esta coproducción con México... ...y pues más bien, con satisfacción... ...de trabajar con el productor de la película... ...con el cual, con el tricidús... ...fue muy divertido estarle... ...con el director... ...con el director... ...con la producción... ...algo la única persona que conociera... ...na cerradilla... ...y habíamos trabajado juntos en... ...el lume escondido... ...y con el productor... Marcia se acaba en Perú, para conocer a los compañeros y a los perores hombres. Sí, tengo un recorrido bastante amplio y con México es mi sexta película en coproducción. En coproducción con México hay seis y en mi propio currículum personal hay otras 18 películas. ¿Qué es lo que te gusta? No hay más cine juntos en español porque ya no existe tanta una situación de que actores y es mexicano o es español. Las comunidades de actores y de gentes, yo he explicado que en Barcelona la comunidad mexicana afortunadamente es muy grande y así comemos muy rico también. Y cada vez hay menos diferencias. Aún así yo creo que es bonito mantener la personalidad natural en cada lugar. Por mi parte varios proyectos en distintas etapas de desarrollo y financiación y siempre tengo cosas con México, así que hay dos proyectos más con México. Y por mi parte el 20 de abril se estrena una película que todo el mundo estamos esperando verla. La ganadora del premio de la audiencia es Andrans, el director Ernesto Montero se llama Sueño en otro idioma. Es una película como sea también mexicana que se verá en los próximos meses. Y esperemos que no se vea en los próximos meses cuando la película llegue por aquí. Y ya acabamos la roda la segunda temporada de la serie Juan Poyotón. Que recomienden la película a todos sus familiares, a amigos, contertulios y personas porque... A ver, siempre pedimos esto porque las películas las hacemos para el público. Entonces realmente son ellos quienes deciden y si deciden a favor pues nos da muchísimo ánimo para seguir haciendo más.